¡Lancio! ¿Ese corazón está ocupado? Está ocupado y feliz. Sí, lo que pasa, chicos, es que no pensaba contar nada. Lo que pasa es que parece que alguien boqueó, ¿viste? Cuando alguien cuenta algo, periodista, periodista. No hay códigos, no hay códigos. No hay códigos, colegas, colegas. La cuestión es que alguien... Trascendió. ...le contó a nuestro colega, Carlos Monti, pero hace 15 días que estoy saliendo. ¡Es repoquí! No te lo mufemos. Para ser exacta 17. Contá con quién está saliendo. No, estoy saliendo, pero, chicos, por favor. Entonces se quedó con Omar Labruna, exjugador, ex técnico, pero es muy reciente. Nosotros nos conocíamos hace mucho tiempo porque habíamos trabajado juntos en un programa de cuarzo. Pasamos teléfonos. Pasamos mucho tiempo. Lo curioso fue eso. Cuando le dije que sí, vamos a salir, me agarró la pandemia. ¡No! Escribíamos todos los días fotos, nos mandábamos charlar con lo que estábamos comiendo, lo que imaginábamos, pero no nos podíamos ver. ¿Cómo sexting? No llegamos ahí. No, 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 no. Bueno, después se fue diluyendo con el tiempo y ahora... No lo querías ni sopa para verlo, viste, que algunos se sopa van para decir. Es que no podía vos, porque él estaba en cuarentena con uno de sus hijos y yo estaba en cuarentena con mi hijo. No teníamos dónde ir tampoco. Claro. Más que quisiera. Entonces se fue diluyendo la cosa. Y ahora reapareció y acá estamos. ¡Mirá! ¡Bien! ¡Que sea con salud, querida! ¡Que sea con salud! ¡El portal! ¡El portal! Bueno, mandamos un beso, nada, apareció por todos lados. No era la idea contarlo porque era... ¿Pero ustedes se habían mostrado en un lugar público, Nancy? Sí, por todos lados. No, nos escondimos. ¿Por qué no nos escondemos? Me gustó eso. ¿Te mostrás en un lugar público, Nancy? Pero a ver, la realidad es que... No, me gusta. Y yo estoy comprometida. Claro, no tenés nada que ocultar tampoco. No, de ninguna manera. Ni como no estoy en mi casa, ni nada. Ni como no estoy en mi casa, ni nada. ¿Qué tal? Ni comprometida, ni casa, ni nada. ¿Por qué? No está grabada esta canción. Mara, ahí está mostrando la foto. Sí, sí, sí. Mucha facha, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hazla en mi pareja! Estoy contenta. Estoy muy bien, la estamos pasando bien. ¿Me viene a buscar acá el canal? Vino un día y nadie se lo vio. ¡No! No nos dimos, pero... ¡Muy bien! ¡Qué escondedores que son! ¡Qué escondedores que son! ¡Qué bueno! ¿Hacía mucho que estaba sola? Dos días, me dice ahora. Hola, vos sabés, está bien. El año pasado, con un periodista, yo no voy a decir con cuál. No, 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 hace rato que no me convence. Lo que pasa es que Nancy es muy felicitada, ese lo voy a decir. ¡Nancy! ¡Nancy! Plena pandemia con otro periodista de Radio Rivadavia. Bueno, bueno. No le mandes al frente todo. No, querido. No le lechucé lo nuevo, querido. Para que me dé la razón, Alejandra Quevedo. Los periodistas que van a morir una mierda. Con un periodista de actualidad. No hay código. Chicos, no hay código. ¿Qué le estoy diciendo? Tengo códigos, chicos, lo voy a mostrar. Está desatado, Nancy. Está desatado. Con un periodista de actualidad de Radio Rivadavia. Un breve romance en pandemia. Pero te lo traigo en cárcel. No es el momento, querido. ¡Qué lejos que lo dudo! Está diciendo que no es la tarde. No es la tarde, querido. Esperá, no quiero grabar contigo, no pregunten. No tenés de acto, querido. Te vi. Da nombre. No, porque no quiere. No, 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 querido. Si estuve con un periodista en el último año, no me acuerdo. Ahí lo tenés. Decí como talía. Pandemia, pandemia. Si no me acuerdo, no pasó. Vamos, Nancy, vamos. Vamos, Nancy, vamos. Quiero saber. Mandame un mensaje. ¿Quién va a haber? ¿Quién irá? No, lo digo. No, por las dudas no, porque está en pareja ahora. Pero mandame un mensaje así. Está feo hacer la gente esto. Sí. Yo te diré, chicos. Pero mandame un mensaje. Hay amigos en este ambiente. Bueno, ahí te mando. Lo voy a mandar al grupo para que lo vean todos. Por favor, yo te quiero enterar con quién estuve. Pero hablemos del nuevo. Claro, pasado, por algo no es tan mal. Pero no se conocieron. Y entonces... Ah, mirá ese que pone de que... Pero no.